¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, dale al pulgar arriba, me gusta y en el día de hoy, aparte de no tener enchufado el RGB, hay que decir que han sacado trailer de la temporada 4 de Warzone y si no recuerdo yo mal, mañana creo que sale Fall Guys Free to Play gratis, con lo cual Call of Duty saca cuanto antes la temporada 4 porque yo creo que mucha gente va y... no sé, creo que va a dedicar su tiempo libre a probar algo nuevo, ¿vale? Pero bueno, muchachos, es el caso, que temas aparte, ya importante, Call of Duty, temporada 4, trailer y ahí que nos vamos, ahí que nos fuimos gente, voy a quitarle el volumen porque no queremos que salte copy, tenemos un par de equilópteros, fortune skip, entiendo, ok, 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 ¿está esto a cámara rápida o es que van así de ciclaos locos? vale, ok, paracaidistas, gente andando por los tejados, ¿eso es importante? no hombre, no, ¿por qué hay un edificio de como 14 plantas y con escaleras de caracol, tío? hostia, la peña va a campear muchísimo, ¿eh, gente? la peña va a campear mucho, es que ya me lo estoy viendo, bro supuestamente van a dejar Rebirth Island, primero con un modo de juego rarillo con zombies y luego se supone que va a ser normal, ¿vale? pero, pero, what the fuck, ¿sabes? lo que te quiero decir, un poco loco, y esto entiendo que es caldera, a no ser que en el mapa pequeño también vayan a haber aviones, ¿sabes? ya, me espero cualquier cosa, tú claim your fortune, menuda torre, ¿no? madre mía, mi vida, bro ¿qué es esto? un zulo, hay cuevas también, evidentemente, las hemos visto, pero, hostia, bro en serio, hoy, 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 está siendo muy loco, ¿eh, gente? el mapa va a estar chulísimo esto es Sinonuma, ¿vale? mapa de zombies por rondas hecho por Treyarch en un Call of Duty de Infinite War eh, de coña, vale, de coña, pero es cierto, es cierto, esto es Sinonuma por rondas, remasterizado, remake, llámalo como quieras madre mía, estoy flipando, ¿eh, gente? estoy flipando Call of Duty ya es como que llega un punto que se la pela todo y es como que, venga, solamente queremos hacer billetes te soltamos un mapa de zombies por rondas que se supone que es de Black Ops, pero te lo soltamos aquí, ¿vale? a ver, muchachotes, cosas interesantes, Ricochet también hace ahí la aparición, ¿vale? muy bien, ok te tranquilizas, ¿no? ¿dónde está la skin de roce 3.0, bro? esta, esta aquí si os dais cuenta, gente, tiene el mismo problema que roce en principio, ¿vale? que es súper oscura, es un material que no refleja, es mate y en la oscuridad no se va a ver, ¿vale? y ya os lo anticipo yo que va a haber, no sé, miles de personas campeando en todas las partidas de Fortune Skip entre todas las torretas y mierdas que hay, ¿vale? pero la parte buena es que tiene RGB, ¿vale? y siempre está bien el hecho de que, oye, algunas líneas por lo menos te digan que ahí hay una silueta, hay un jugador, hay algo, ¿vale? por otra parte, muchachos, ¿qué deciros? que el mapa en principio entra por el ojo, ¿vale? pero es que volvemos a lo de siempre entra por el ojo, pero ¿será jugable? pues no lo sé, yo sinceramente de estos trailers me fío poco, ¿vale? solamente para las skins y poco más, porque te muestra una realidad que luego no es o sea, siempre está el típico trailer de Rebirth Island con los 4x4, los quads saltando con helicóptero y la realidad es que nadie ha cogido un quad o un 4x4 en su vida en Rebirth, ¿sabes? muy mal te tienes que ver para rotar para pillarte un bicho de eso en vez de irte por patas, ¿vale? por otra parte, estos agujeros del suelo, estos túneles y eso no sé, es que no sé, es que no sé si ya van a ser poids nuevos del nuevo caldera digo nuevo caldera por decir algo, porque simplemente han dicho que van a meter storage, town o como se llame y algún que otro punto de interés pequeñito, ¿vale? plan remodelado para coger cajas o lo que sea pero por lo demás yo diría que esto es 100% el mapa nuevo, ¿eh, gente? a mí no me suena, evidentemente esta zona sí, ¿vale? del palo que son nuevas 100% y esto pues evidentemente esto es sinonoma, ¿vale? y bueno, simplemente decir eso, que ojalá que llegue pronto que yo creo que falta nada, de hecho aquí está la fecha, ¿no? si no me equivoco, amigo, te puedo ver por aquí 22 de junio, faltan 48 horas, un poquito menos, ¿vale? uff, decirte que sospecho que el mapa nuevo va a estar guapo, ¿vale? me da la sensación, porque por muchas esquinitas y muchas zonas oscuras que tenga así que es verdad que va a apetecer el hecho de probar algo nuevo y después mi duda es la siguiente si van a coexistir los tres mapas juntos o si nos van a poner el caramelo en la boca de que el mapa esté guapo para luego quitárnoslo para meternos revir con un modo de zombies, ¿vale? tengo mis dudas, tengo mis dudas de que vayan a andar tocando los cataplines a la comunidad pero yo de Call of Duty sinceramente a día de hoy me espero cualquier cosa me espero que el mapa sea una mierda y que no volvamos a ver revirz a Island y nos quedemos secuestrados con este y con Caldera me lo creo, ¿vale? me lo creo de igual forma que me creo que este mapa sea una mierda y no le den la importancia que se merece porque es una mierda y directamente nos meten revirz y este mapa dure dos semanas y no lo volvamos a ver también me lo creo puesto que no es el mapa principal no es como Caldera que conlleva todo el evento de King Kong y la evolución de la historia del Cold War con el Vanguard, etc, 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 ¿vale? con lo cual eso, me da un poco la sensación de que con Fortune Skip pueden pasar cositas raras, ¿vale? puede ser que nos llevemos la sorpresa, pero quién sabe yo tengo las expectativas altas, ¿vale? ¿qué más puedo añadir, gente? que no haya dicho ya el trailer lo hemos visto ha empezado hoy supuestamente un evento en Revirz Island no me ha dado tiempo a actualizarlo, ¿vale? por eso que tampoco tengo los RGB porque voy un poco con prisas hoy en definitiva, el evento de Revirz, pues nada que es un evento de extracción, ¿vale? se filtró ya hace tiempo estará por algún vídeo por aquí del canal y decir eso, que llevas como una banderita es como un capturar a bandera, ¿vale? y en el momento en el que tienes la bandera o la radio mejor dicho, pues apareces en el mapa a través de las paredes de todo el mundo con un simbolito rojo de la radio roja todo el mundo va a querer matarte y hay un contador de tiempo si tú tienes esa radio cuando el contador de tiempo acaba ganas es así de simple, ¿de acuerdo? truco evitar coger la radio al principio de la partida y centrarte en robarla cuando queden pocos segundos de la partida y ya está y si consigues hacerte con el objetivo los últimos segundos cuando acabe el cronómetro ganas tú, ¿vale? ahora bien si estáis esperando algo una cinemática un algo un mensaje en pantalla una musiquita un algo no os vais a encontrar nada ¿vale? y digo esto porque mucha gente se cree que este es el evento de extracción donde se supone que ya pues abandonamos Rebirth y somos extraídos en plan como que nos salvamos porque no deja de ser una una prisión etcétera, etcétera pero no, ¿vale? aunque el evento en tu mente pueda ser tan épico como eso que te acabo de decir no, ni de coña ¿vale? es una partida normal dura menos y hay un cronómetro y si consigues la radio al final del cronómetro ganas no hay vídeo no hay música no hay nada ¿vale? ganas y te vas a otra partida y ya está eso va a durar que yo sepa dos semanas creo que lo van a alargar o bueno, no perdón el mapa de Rebirth se supone que va a desaparecer durante dos semanas que va a llegar el nuevo y se supone que eso que en estas 48 horas puede jugar al evento de extracción de Rebirth Island ¿vale? por lo demás un último análisis ¿vale? como curiosidad todo lo que sale en el pase de batallado casi todo va a estar relacionado con el oro ¿vale? la fortuna el dinero los billetes ¿vale? con lo cual va a dar pie a que sean unas skins muy llamativas muy en la línea de Call of Duty pero hay un problema amigos y es que estas skins no se van a llevar a Warzone 2 con lo cual cómprate el pase de batalla porque a fin de cuentas son puntos de Call of Duty regalados ¿vale? porque los vas a recuperar con el pase de batalla pero yo te invito a que no compres skins en la tienda ¿vale? quiero que sirva un poco de dar por culo al hecho de que joder si la skin me va a durar tres meses porque luego me va a salir Warzone 2 y no la voy a tener pues ¿pa' qué? ¿no? si no hubiese otros juegos que no han demostrado que se puede hacer tales como Fortnite por ejemplo eh amigo pues vete un poquito vete un poquito al pozo ¿sabes? porque es lo que hay porque se supone que es un juego free to play como servicio que se extiende en el tiempo no es un título anual como el FIFA como el Call of Duty multijugador ¿vale? con su campaña y su demás no es un free to play que se estira como un chicle bro y si vas a actualizar mapas o lo que sea pues enhorabuena pero no me robes las skins que las he pagado para seguir jugando o que me vas a decir que si las quiero utilizar me quede en Warzone 1 que no juegue al nuevo mapa y a la nueva evolución del mismo juego hostia me estás limitando ¿no? como usuario pero bueno en fin gente que eso ya lo comenté el otro día ¿vale? nos vemos esta es la temporada 4 en dos días llega hasta mañana